Drill Mafia Ahora que somos sinceros a todos Se les cae la papa Cuando necesitaba algo mi colega siempre estaba Cuando quería grabar mi colega me apoyaba Ey, ey, estos fussy donde estaban Ahora que somos sinceros a todos se les cae la baba Cuando necesitaba algo mi colega siempre estaba Cuando quería grabar mi colega me apoyaba Ey, ey, estos fussy donde estaban No me hables de drogo, porque me entra el mono Si me ves por la noche me confundes con este pijolo Yo soy un chulete, sé que a tu piba la molo Yo soy del puto hoguero, sí, porque comparto con todos ¿Y qué me van a decir? Si me los follo en un plis Tu chica es demasiado guau, como la chica del fresco y suiz Venga pipi, ya fuera de aquí, un chulete como pa' Que le den a la polis Ahora que somos sinceros a todos se les cae la baba Cuando necesitaba algo mi colega siempre estaba Cuando quería grabar mi colega me apoyaba Ey, ey, estos fussy donde estaban Ahora que somos sinceros a todos se les cae la baba Cuando necesitaba algo mi colega siempre estaba Cuando quería grabar mi colega me apoyaba Ey, ey, estos fussy donde estaban Estos fussy donde estaban cuando yo tenía problemas Hacemos, pero yo no me desespero Te dejamos tirado en el suelo Si necesitaba algo mi hermanito me prestaba dinero Necesitaba algo mi hermanito me prestaba dinero Boquero yo no me desespero Te dejamos tirado en el sur Ahora que somos sinceros a todos se les cae la baba Cuando necesitaba algo mi colega siempre estaba Cuando quería grabar mi colega me apoyaba Ey, ey, estos FUSY ¿dónde estaban? Ahora que somos sinceros a todos se les cae la baba Cuando necesitaba algo mi colega Siempre estaba, cuando quería grabar Mi colega me apoyaba Ey, ey, estos fussy donde estaban Gracias por ver el video